Intestino Intestino Se aumenta la... pues, más bien Se disminuye la absorción del líquido y se aumenta la absorción del líquido Se aumenta la absorción del agua Si además de irse la absorción de nutrientes se producen más líquidos y mojo ¿Qué va a pasar? Hay alto contenido líquido en el intestino ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al músculo liso? Hace espasmo el músculo liso Y ese espasmo el músculo liso produce un efecto aumento peristaltivo El paciente tiene dos problemas Diarrea por aumento peristaltivo y diarrea por aumento líquido pero pueden ser diarreas abundantes terapétidas no, son no fétidas ¿qué hacen? ya no es el cuadro dramático fácil no llegó la persona con diarrea y deshidratación primer problema en este paciente la deshidratación entonces aquí ya hay más problemas ¿cómo sé que esa persona que llegó con una diarrea fabulosa icónica es una rechuga puede ser viral puede ser material ¿sí? puede ser tóxica entonces tengo varias posibilidades y aquí ya no es el cuadro entonces lo primero el primer problema es la deshidratación entonces ¿qué deshidratación? pero hay otro sonrisa pero sonrisa sí, sí y entre el paciente puede dar por el dolor de la vida y por el dolor de la vida si es alérgica ¿qué va a pasar? si es el arco no lo deshidratamos ¿qué me dice? no, ya ahorita no nos interesa si no es reponer los líquidos perdidos entonces nos contiga ¿sabes? para enterar segundo ¿cómo salgo de la duda? ¿cómo salgo de la duda? ¿qué camino? ahí lo tengo almoradado y hidratado y me da tiempo para buscar una causa entonces viene la búsqueda de la causa causa el mejor método para la causa en ese momento es un compro para los cómicos o a mí me lo llaman cómicos porque no me interesa buscar parásico eso es un laboratorio de urgencia y tiene por agua que evaluar los dos entonces un poquito de la materia fecal líquida o un fructis o tal se manda al laboratorio y se pide un cómicos que a mí me gusta más y nos padecen leucocitos una o dos o tres cruces tipo limpocito o neutrófilo y ahí tomamos la decisión si son neutrófilo probablemente sea infección bacteriana si son leucocitos probablemente sea viral ¿ve? y si no hay si leucocitos o de 0 a 4 por campo entonces no es ni viral ni bacterial puede ser tóxico esa diarrea puede ser infección arterial y rara es parasitalia rara puede ser alérgica puede ser tóxico pero también puede ser isosmólica entonces ¿qué me descartó el coproscófilo? si es bacteriana va a tener neutrófilo si es viral va a tener infección parásicos decimos el raro que ese tipo de diarrea nos queda alérgica tóxica y son bónticas no es un parecido entonces ¿qué preguntamos? ¿le va a tocar por por ejemplo la comida que son de guardería o de colegio que comen en el colegio hay una pareja que se mueve ¿por qué? porque el pollo es de los alimentos que se manipulan más mal y es la fuente de toxina que está hidrotoxicante actualmente además ese pollo a veces se calienta ustedes compran las panaditas en hornito eso eso es como un cultivo bacteriano un horno lo mantiene cultivando las bacterias cuando usted lo compren tiene buena cantidad de bacterias y es muy da a las toxinas de la de la intoxicación alimentar bueno pero no es fácil porque pronto comió un pollo y lo que hizo fue una reacción no solo formalista isosmótica estas isosmóticas son una guerrera que el niño aparece muy probablemente los primeros días del gobierno la batería se mantiene y se va por el colechón un pacientico también una vez con las diarreas diarreas persistente pero masiva el médico estaba pensando que era un cielo en el niño en padres traumatizados la esposa veía al marido así con una desconfianza el marido veía a la esposa con desconfianza la pareja veía a los familiares de ellos con desconfianza ¿no? pues se encontró que en la tienda como podía comer y entre todo el niño todos los días llevaba una caja de libro y esa muerte se comía todo la caja de libro pues hay un medio de revés masiva y son masivas esta si la podemos descartar que comió en que cantidad del todo la descartamos no la sapeamos no 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 la sapeamos entonces en este caso empezamos con y lo como quizás si es por tóxico o si es por fisiológico no va a dar nada pero si es anéptica peina el proceso ya tengo ganada la hidratación relajar el músculo que no va a dar la fisiológica más la teofilic o aminofilic y listo se le controla la diapositiva porque no usted atacando las causas que le doy más si es alérgica hay un problema que si no se trata rápido se le muere fácil por lo tanto la hidrocortisone es clave que pasa si entra por piel ahora nos entro por piel la piel base lo primero vasodilatación la piel vasodilatación que como lo vemos rojo rojo como son esas lesiones son lesiones infregulares papulares es papula yo puedo tener una lesión de color pero aquí está la lesión de color cuando uno llega hacia atrás aparecen estas cosas ¿cierto? son a nivel no la primera vez no estas lesiones son a nivel si ustedes aprenden a tocar lesiones que se vean y son a mismo nivel las llamamos máculas ella no mancha mancha para los familiares todo nosotros son máculas no inmaculadas sino máculas si la lesión es un poquito levantada pero la llamamos fácula nos da los tipos de lesiones de piel pero buscamos fácula a través de ustedes algunas máculas que tenían pigmentadas se van levantando convirtiéndolo en un árbol y estar en un árbol ojo una emoción muy común en clientes es una vesícula vesícula como las de la avancera las de la chiquita si el paciente se quema produce una colección liquea entonces son más 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 también se llama flictena doctor flictena es un no es no es no es tiene hay una otra cuando lo veamos lo veamos cuando veamos tiempo si no lo vemos en un pinto lo ven en su biología tiempo una 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 pero por una forma se acepta el término de berrúz es aceptado el término berrúz también en estos casos se le llama papel pero todo eso son cosas levantadas de papá hay otros más sofisticados y dice el paciente resecta pármulas de los formos que no es que no se sabe no es que no es diga como sabe si cañal Entonces, hizo la pápula enrojecida, se contrae el músculo liso, todo músculo liso hace espalgo. ¿Qué músculo liso existe en pie? 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 Imagínense el corte de pie. ¿Qué músculo liso existe en pie? ¿Qué músculo liso existe en pie? Empieza a afectar las células del túmulo que conforman la glándula sudorífara. ¿Qué produce? ¿Esas son las características? ¿Se deshidrata? Sí. Claro. ¿Pero si es local, se deshidrata? No. ¿Pero no lo mereces? ¿Ustedes saben qué? A mí me encanta el agua. La diapositiva me ingresa por 10 semanas. La diapositiva va a tener efectos sumados de 10 respiratorios. Solo pongamos eso. Entonces miremos qué le va a hacer. Simultáneamente ocurren todos. ¿Hay una vasodilatación en pie? ¿No lo escuchan? ¿Ahora sí? ¿No? ¿No? Ahora sí. ¿No? 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 Si se vasodilata toda la piel del cuerpo. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de cuando hablaban de anteriores. ¿Qué área? ¿Qué área de anteriores? No. Coger todas las anteriores, abrirlas. ¿Qué área hace? es un área impresionante es un área grande me parece que hay un área de dos cantos de fénix eso es muchísimo entonces vasodilatemos todas las anteriores y de todo el organismo empezando por aquí si se vasodilata todo ¿qué efecto produce? vasodilatación sistémica ¿qué efecto produce? ¿qué le pasa a la resistencia que el ejerce en los vasos y en el corazón? ¿se cae? y la fuerza de contracción depende de la resistencia entonces lo primero es que se cae la discusión lo que quiere decir que está muy dilatado con muy poca fuerza entonces al producirse esto ¿qué genera? disminuye la percusión disminuye la percusión disminuye la percusión al disminuir la percusión hay hipóxido en todos los órganos bueno bajamos por ese lado a nivel respirador la piel piel toda piel el paciente tiene un color incabosable o sea un color que más a nivel respiratorio dificultad respiratorio puede que hay hipóxido no está intercambiando y a nivel digestivo de la dilatación se ve entonces el paciente está perdiendo líquido perdiendo presión todos sus órganos hacen hipóxido a nivel respiratorio es clave el edema el edema que es el que nos va a determinar la vida que es el que nos va a determinar la vida ¿qué diámetro tiene una tráquea la duda? ¿cuál es el diámetro que me traje? los puntos y positivos la larín ¿qué estructuras tiene? la larín ¿qué estructuras tiene la larín las cuernos o la fuente 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 o también lo llama la tráquea la tráquea es un diámetro el diámetro la larín que te hacen la larín es que es el que nos va a decir ¿qué diámetro tiene la larín que a nivel de las cuerdas vocales? ¿cuál es el diámetro? ¿cuál es el diámetro? el diámetro aquí es que hablamos del diámetro lateral porque el anteroposterior depende si es hombre y mujer nosotros tenemos más diámetro anteroposterior que la mujer pero el diámetro es igual ¿cuál es el diámetro? ¿cuál es el diámetro? ¿cuál es el diámetro? ¿cuál es el diámetro? Tiene que haber un estrecho. Que se amplía o se cierra dependiendo de qué tipo de sonido queremos emitir. Las cuerdas verdaderas son solo ligamentos, no tienen vaso. Las cuerdas falsas las quedan por encima. Tienen vaso, es un repriego que no produce sonido sino resonancia. Por eso hay un espacio en la tope para liberar una resonancia. Como la caja de resonancia de la chica. Entonces tenemos una cuerda así, un receso, la cuerda aquí se baja. De tal manera que esto se cierra o se abre dependiendo de la mudeza o la gravedad del sonido. Pero no pasa a estos milímetros. Esto genera la resonancia junto con eso que vibra. Aquí hay vaso. Entonces, ¿qué pasa si empiezo el edema? Él dijo, no, déjame. Se va a salir a la grata. Ahí el edema. Y estas, y estas. Empiezan a carecer. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a golpear. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la persona empieza a tener una tos característica. Esa tos característica la llamamos esteridón narizio. O tos perrumpio. ¿Ustedes han oído cómo tose un perro en una atascase a todo? Sí, 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 sí. Primero, imágenes. Sáltate de ahí. Ahora vamos a ver el antígeno de la tipo 2. Habíamos dicho que el antígeno de la tipo 2 es no soluble. Quiere decir que es una proteína que está formando parte de la membrana de una célula, sea propia o sea extraña. Por ejemplo, si alguien recibe sangre de un tipo de sangre no compatível, tiene proteína que no son reconocida por el sistema de inflexa como extraña. Entonces va a reaccionar. ¿Y qué más podría ser? Si ese medicamento se pega a una célula nuestra, reacciona. Proteínas que nos... Si esa proteína se pega a una célula, reacciona un tipo 2. Entonces, la tipo 2 se caracteriza porque se forman antifuerpos, tipo, por ejemplo, un monoglobulina G, que se pega a una célula que se pega a una célula que se pega a una célula que se pega a una célula. ¿Sí? Eso es lo normal, que sea extraña. Pero nuestro sistema de defensa tiene células que no sufrieron el proceso de formación que no se pega a una célula que no se pega a una célula que no se pega a una célula. Entonces, este es un antígeno extraño. Pero hay otras en que es un antígeno propio. Propio. O sea, el antígeno es mío. Y se hicieron anticuerpos con el antígeno. ¿Quién cometió un error? En el 2.5. O sea, el antígeno fue. O sea, el antígeno fue. Pero fue llamado el antígeno B al Estrado. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? La planilla del tiempo. La planilla del tiempo. ¿Qué dijo? La planilla del tiempo. ¿Qué está pasando? Pues en medio entonces. Ni van a 47as de atrás ¿ lo ni conm lista? el culpable a pesar de que es el que pasa con el pibes, el delante cuesta, quien le da la orden a los 12 del 4, quien esta dirigiendo el juicio que es culpable, entonces quien dio la orden equivocada fue el CD4, pero el CD4 también se veía, dice que a mi me unieron en el cuello y a mi me presentaron estos angelios como extraños y yo ordené a celestes, entonces que tuve el cuento, gracias a mi me la presentaba, si, alguno de ellos tiene el raro, generalmente puede ser el mismo se adecuado, se da la información equivocada, aquí hay una información correcta, eso es extraño, pero cuando habla como una cosa propia, la información equivocada, que sucede cuando se pega en el cuerpo, activa la fracción cristalizada, se activa, y pueden ocurrir varias cosas, eso es como un paro allá de asignación, entonces, por un lado, puede llegar el complejo de ataque al microondas, que es el complemento 6-9, en nuestra imagen, y el complejo de ataque membrana, hace perforación y se las hacemos, y acaban con las cosas. ¿Qué acaba? ¿Qué acaba? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que el centro del pecho, cuando se activa esto, se va a pegar acá. Y lo opcioniza. Al pegarse el C3B allá, tenemos ahora esto. C3B C3B Cuando aparece la C3B atrae al macrófono. Entonces viene el macrófono y el macrosita todo. Esto y esto. Y elimina la célula. Hay dos formas. Usando complemento para optimizar o usando complemento para la célula. Y listo. Desaparece la célula humana. Pero si la célula de la propia información está equivocada, hace exactamente lo mismo. Ese es el modelo de la célula de la célula de la célula. Es la forma que trabaja el sistema normal. ¿Qué pasa después? Ese es el modelo. ¿Sí? Y se fue. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Se rompió la célula. Ahora se va a convertir en un complejo inmune. Un complejo inmune. Y el sí mismo puede iniciar una hipersesidad. O puede ser generalmente esto sale y se eliminó. Bueno, ahora mirá. Quiere decir que es una hipersesidad. Si veamos entre uno aparte de la dos, aparte de la tres, quizás en un último es una hipersesión. Hay otro tipo clasificado entre el antiguo dos. Tenemos células del folículo tinoideo. Esa célula del folículo tinoideo responde a quién? A una hormona. Entonces la TSH. La TSH compacta estos receptores y activa la producción del virus. Y la TSH. ¿Qué sucede cuando se forman anticuerpos? Entonces estos anticuerpos contra receptores de TSH. Entonces se forma un anticuerpo a cada uno a cada uno. A cada uno A cada uno. Si. Lo mismo, llega el complejo de ataque a membrana, el centro B, el macrófago, y destruye el polígulo chirurgico. O sea, es el mismo ejemplo de allá. Eso sería parte de una anomalía por anticuerpos anti-receptores de infección. Y eso va a decir un nombre cuando lo veamos tiroiditis. La más frecuente que encontramos en nuestro medio es la de Hashimoto. Aunque hay también unas que van diferentes, pero con la misma base. El polígulo se libere toda la cantidad de hormonas que hay, el paciente hace un periódico al tiroidismo y luego caen los tiroidinos. ¿Cómo le llega al paciente? ¿Qué está dando aquí? Inclamación. O sea, lo vencido. Dolor. Dolor. ¿La toca uno? La puede tocar. ¿Se le dice pocio? No. Hay un proceso inflamatólico. Después, ¿por qué consultan al paciente? No duermo. Estoy perdiendo peso. Y se lo acaba, se lo consume. Vemos que perdió 15 kilos. ¿Qué tiene? Cuidado el canto. Tocamos. Tocamos y ya es dura. Dura. Por la fibrosis. Y luego viene la perioda del cotidioidismo. El paciente empieza a desagumilar. Lo contrato. Y eso lo llamamos tiroiditis. Ahora, ¿qué otro efecto se puede producir? Está en el criterio tiroideo. Se fabrica en anticuerpos. Se localizó así. ¿Sí? Y hace que esto quede activo permanentemente. ¿Qué efecto produciría? Empieza a producir tirosina, 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 tirosina. Y a hacer un hipotiroidismo crónico. Un hipertiroidismo crónico. Entonces, depende cómo se coloque en anticuerpos. ¿Destruye el tejido o lo activa? Bueno, no es que bien. ¿Por qué no lo destruye el sistema de defensa? Sí. Porque el sistema de defensa responde eso. Cuando se va traiendo macrófagos, y nada, lo destruye y sigue funcionando. Le damos la placa neuromuscular. Estos son receptores de acetilcolina. Estos son receptores de acetilcolina hacen que la placa neuromuscular responda y pueda arrofagos muscular. Le ponemos anticuerpos antireceptores de acetilcolina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo tapó. Simplemente lo tapó. Entonces, ¿la acetilcolina arrofagos? Se degrada porque no tiene arrofagos. ¿Qué le pasa al músculo? No se puede comprender. Y es lo que constituye otras enfermedades por presencia de estos tan de su cuerpo. Lo único es que no hay ataque del sistema de defensa. Y estamos hablando de otra enfermedad. Ustedes van a buscar los nombres aquí y todo. ¿Qué músculos son los que empiezan a fallar primero? Los que tienen. Las que están dominados por pocas neuronas. Acuérdense de la dominancia. Una neurona 10 fibras. Una neurona 200 fibras. Una neurona 2000 fibras. Esos son los músculos de la cara y los dedos. Esos son los músculos objetivos. Esos son los músculos antigravitatorios. Todos los del axis. Esos son los que tienen en posición. Y gran parte de la musculatura terrenal y de los anteriores. ¿Qué significa? Que tiene que haber muchísimas más neuronas de estas. ¿Ustedes se acuerdan de lo músculo? ¿El músculo motor? ¿Homúnculo? La figurita motora. ¿Por qué la cara y las manos ocupan casi toda la corteza motora? Porque es que una neurona maneja solo 10 fibras. En cambio, muy poquito para las piernas. Casi que en el músculo no hay pierna. Porque una neurona maneja 2000 fibras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cuáles músculos afectarán primero? Los músculos de precisión. Pero ahí te empieza a tener problemas con los párpados. Para tenerlos caídos siempre. Luego, la expresión facial. El hablar. El movimiento y la capacidad motora fina. Y si sigue avanzando, pierna movibilidad. Y si sigue avanzando, ya no puede estar bien. Muy bien. Esa es la enfermedad. Que perdió un modelo. Que perdió un modelo. Porque aún hay que poner, este es el patio, pero esto no es el patio, no debería suceder. Siempre que suceda eso, que el sistema de defensa atacó con NK, macrófagos, o CD8, a los que entendían esto, en ser de las propias y cabezas, si ya te ponen. ¿Ves? ¿Cómo se está en el mundo de la casa? Normal. Es acá tipo 2. La tipo 3, de proteger suelo superinmundo. ¿Qué sucede? Entra en antígeno, libre. Al entrar en antígeno, pues es presentado y todo, y ya hay disposición de que puedes irnos a tu cuerpo. Listo. Fue captado por varios anticuerpos. Estos anticuerpos, inmediatamente rodeados y tomados del complejo. Inmunes, unidos aquí en el cuerpo. Ustedes llaman comprados inmunes. Estos comprados inmunes pueden ser grandes, mediados coqueterios. Obvio que alcanzan a activar esto. Y los macrófagos lo van a destruir. Usualmente, esto va a circulación. Que verán problemas, obviamente. Porque empieza esto a activar el sistema. Y empieza a haber vasohidratación. Pero, rápidamente, salen con el efecto de este proceso de anatomía. Salen de los vasos sanguíneos y es degradado por macrófagos. Por eso, las células sanguíneas tienen que ir inactivas. ¿Ustedes imaginan activas? Percibiendo a esas compras de lunes de sangre. Sería un desastre. Ellas activan esto, producen sustancias croninflamatorias que generan la solidarización, aumento de permeabilidad y se salen por este espacio al espacio artificial. Y ahí son descubridas, por lo que más pronto, difíciles para la solidaridad. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, dejamos de ahí. Es algo normal. Pasan todos los días. A nosotros, se nos destruyen células que son captadas por nuestros anticuerpos y eliminadas. ¿Sí? Ante la biastería, ante la teoría de la diabetes. Todas estas células muertas generaron conflictos inmunes que van a ser llevados a los vasos sanguíneos. Y listo. Los macrófagos se encargan juntos. ¿Cuál es el problema en el artículo 3? El problema en el artículo 3 es que esto genera y induzca una inflamación aguda. Y incluso coni-morto nuclear y nutrientes. Ya que no son degradados normalmente. Esos coni-mortos de la inflamación aguda que van a producir lesión de la pared. Esos coni-mortos de la pared. Y esto se eliminan por las arteriones. Generando un problema que se llama vasculitis. Esas vasculitis se caracterizan por un ataque polimófagos nuclear de la pared. Que generan que las enzimas son diferentes. Totalmente distinto. Son como más finos. Esto genera una micrófagos. Que se conoce con el nombre del tiburinón. ¿Qué más genera? A la vez de la inflamación aquí, activaron este endotelio y empezaron a producir moléculas de agregación. Entonces formaron trombos. De laquetas más fibriolíneas. Un ejemplo. A veces. Alguien, ruedas, lo que sea, o lo que sea, o lo que sea, o hay unos tipos de dos. Destruyendo células nuestras. Y estas proteínas se quedaron sueltas formaron el complejo inmune. Y ese complejo inmune generó la vasculitis. ¿Cómo la distribuimos? Uno de los sitios donde más se ve en intentar intimidar es en vasos de género, de piel, de riñón, de pulmón. ¿En qué es que se ve? Se ve una válvula. Donde hay interracciones siempre hay eos y nosos. ¿Siempre? Hay eos y nosos. Eos. Entonces esa incluye. Esto es pequeño. Esto debe tener unos tres milímetros, dos milímetros. ¿A qué se parece? ¿A qué le llamaría una atención? Como aquí. ¿A alguien le aparece esto? una patita y una cosa antiviriginosa que piensa uno ¿qué pasa? ¿es el amor no ha comentado? ¿ves? no me aparece una concierta y ¿qué pasa? ¿qué pasa? piensa uno que al otro día o en ese que es el mismo día de seis horas aparece punto de necrón pero esa necrón es un puntito claro a las 24 48 horas hay una pequeña pústula pequeñita como pústula o sea una bolsita de pústula pequeño entonces uno ¿qué dice? se le infectó la pícala ¿sí? ¿sí? y entre las 48 y 72 aparecen una bolsita pero esa bolsita no tiene más de 2 milímetros 1 o 2 milímetros le paramos mucho con él y desaparece que a veces quedan unas señales muy pequeñitas ¿qué piensa la gente que pide? va al médico y viene todo eso y le aparecen bastantes pican rascan que es acá que padece mucho a la pícala pero empieza el médico a mandar medicamento para baja váyese con buen jabón eso es el jabón eso es una leche no es aleja es una reacción antimúdia una vasculina ¿sí? vasculina reacción hipoparecida a la vasculina pero normal está el endometrio en el endometrio tiene dos círculos el proliferativo y el secreto primero es 14 cílulas colegadas por la discapaculina y la discapaculina en que crece el número de células de una glándula está en el momento que se crece viene el segundo ciclo que es gobernado por la progesterona que es sintetizador de proteínas entonces comienza a sintetizar proteínas era así ahora cada célula nueva que apareció se agranda con llena de proteínas crece porque como no puede crecer así todavía se apachurra así se acerca el día 28 y comienza a hacer una reacción más jurídica en las paredes de las arterionas ¿cómo se llamaban las delótero? ¿materia es qué? las endometrias espiraladas son unos espirales y terminan en unas bacterias rectas terminando las espiraladas se forma esta reacción y tapona el vaso ¿qué sucede? todo el endometrio se suelta por falta de nutrientes por eso el sangrado es temporal ¿qué pasa cuando no hay buena producción de hormonas y se suelta y hay espalios sangrados? el sangrado es diferente porque no hay esos tapones en las arteriones y ese proceso lo hace el sistema de defensa y el normal es absolutamente normal o sea que veamos que eso de nombre de sensibilidad como de cuadras son mecanismos de limpieza lo que pasa es que si se equivoca si se equivoca ya se puede lo normal ¿qué sería? que cojas todas esas proteínas que se han degradado porque normalmente de gramos te tiene escala ¿qué hacemos con eso? hay que eliminarlo del torrente para eso son los anticuerpos y los sacan y listo que hambre y limpio ¿no? ¿no te necesitamos lanzar un paño de hormonas para licar? no la sangre se une a solita con ayuda al sistema de tensión y aunque no es normal o no es que sea no sea normal sino que él reacciona cosas extrañas y él reacciona porque es extraño y que esos complejos no sean absorbidos sino que activen el sistema de defensa ¿error? no el goma lógico hubo una dificultad en que se homocentó la tipo 4 ya se refiere a celular celular está mirando por CD4 CD8 macrófono básicamente es así la fuente es la que sirve para atacar los inflantes atacar los trasplantes los colgados de vidas que nos colocan eliminando el estreno entonces ¿qué hacemos? bloqueamos totalmente el sistema de el de el de la fotolipasado para que no se ativen con un problema que queda expuesto la infección en uno ya van a ver todas las instancias comprometidas en cada una de estas reacciones por ahora uno mándeme a través de la representante que me lo va a mandar a colgar los grupos ¿qué número es cabrón? depende de los que entregamos o sea que en el trabajo uno el grupo uno en el trabajo dos se demoró en entregar entre grupo veinte o sea no se preocupe por el número del grupo que les asigue se cierra y se asfixia la persona lo que mata la persona es o una falla hemodinámica o una hemodinámica entonces por eso en estos casos ¿qué hay que hacer? aquí viene ya la que abre acá y saltamos ese paso que la pase directo a la tránsula chiste ¿cómo llamás fraciotanía 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 ustedes tienen dos términos muy parecidos cuando yo digo una palabra que te dice otomía quiere decir retirar fraciotanía ¿sí? 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 algunas variaciones tienen estereotomía es sacarle de la enfermedad cuando uso el término ostomía es abrir un hueco un ostomía es muy diferente como colostomía claro que ostomía ¿sí? para abrir el pleuro torakostomía ¿sí con torakostomía? es retirar el torakostomía también entonces también vamos aprendiendo por qué una palabra se usa en una cosa y otra no se claro si no se hace tracheostomía inmediatamente se les va ¿será fácil? ¿y tú algo? ¿no? no ven las cuerdas bocadas creo que ya lo que uno ve las cuerdas no las ve porque esto las tapó fácilmente se van a devorar ¿qué hacemos? aquí sí es donde se necesitan altas dosis de hidrococtomía bloquear las respuestas y en menos de un minuto tiene que haber el resultado los demás pacientes se quedan y esa reacción sistémica la llamamos shock para la piel muchas personas muchas personas les encanta ponerle cosas a los pacientes lo que me enseñan la prueba previa para que la acción es suelo y le ponen vitamina B vitamina C no sé cuántas cosas y alguna de estas hace esta presión entonces hay que paciente que llega sudoroso con caída de la presión posiblemente con cianosis la piel la piel enrojecida está en shock a la final nos ponemos a preguntar no no hay primero y luego y mientras preguntamos ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, pero murió, pero logramos averiguar que de nuevo dice y y y y y y y y y